La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. De esta manera y gracias al trabajo del Ministerio de Trabajo de la Nación, a través de la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral San Martín, el equipo técnico de la Sede Central del Programa Jóvenes y de la Dirección de Servicios de Empleo, en articulación con el municipio de Malvinas, Argentina, se promueve el trabajo registrado y se facilita la inserción laboral, garantizando la formación de todos los trabajadores e implementando de forma integral y articulada varias líneas de políticas laborales para ofrecer respuestas a las principales problemáticas que enfrentan la actualidad del mercado laboral. Atendiendo a estas problemáticas, el Progresar es un nuevo derecho, un apoyo que le permite a los jóvenes estudiar, capacitarse y tener más oportunidades laborales. Asimismo, ProEmplear, lanzado recientemente por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es una nueva herramienta para proteger y promover el empleo de todos y todas, en una Argentina que nos incluye. Bueno, escucharemos a continuación las palabras de la Rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Gabriela Díquer. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos aquí a la Universidad y a este acto. Bienvenidos y les agradecemos mucho al Ministro, al Secretario, a los demás funcionarios, consejales que están hoy aquí. Estamos acá en este pequeño gran acto, celebrando una vez más el resultado de una política pública que apunta a lo que sin duda es el sector más vulnerabilizado de la población, que es el sector de los jóvenes. Esta es una política pública que sin duda se articula con una secuencia, con una serie de políticas destinadas a este sector. Está claro que cualquier indicador que crucemos de educación, de empleo, de pobreza, de salud, de muertes por lo que se llaman causas externas, la mayor concentración de los indicadores más complejos están en esta población de 18 a 24 años. Y la conjunción de diversas políticas públicas dirigidas a este sector sin duda lo están recortando como los destinatarios imprescindibles para imaginar un país que crece con un poco más justicia, con más democracia, con más empleo y con más educación. Nosotros acá en la universidad, esta universidad es una plataforma donde se cruzan muchas de estas políticas, no solo el programa Más Jóvenes por Más y Mejor Empleo, también el Progresar, también políticas públicas que vienen de otros organismos como Jóvenes y Memoria, que está ahora mismo ocurriendo aquí un encuentro regional en esta universidad. Y no quiero dejar de decir que la expansión de las universidades que ha tenido lugar en los últimos años, la creación de universidades nuevas, el aumento del incremento del presupuesto universitario, también es una política pública destinada a este sector de la población. En general todas las políticas sobre el sistema educativo son las políticas, yo diría, programas estructurales que harán, esperemos, que algunos de los programas hoy destinados a una población que sabemos está vulnerabilizada, dejen de existir a futuro porque no sean necesarios, porque nuestro sistema educativo, nuestro sistema para asegurar el empleo de los jóvenes, funcione como queremos y no necesitemos estas otras políticas. Así que les agradezco mucho que estén acá, los felicito a los que van a recibir su diploma y no quiero dejar de recordar que así como aquí estamos sin dudas de acuerdo en que esta conjunción de políticas tiene que estar destinada prioritariamente a este sector, este no es un acuerdo que tengamos todos en este país y hoy vuelve a ponerse en discusión si son estas políticas o deben ser otras, como las de la mano dura, como las de ciertas formas de pensar la seguridad, como aquellas que llevan a los fenómenos de violencia institucional los que debemos dirigir a los jóvenes. Acá hay una discusión sobre cuáles son esas políticas y por lo menos los que tomamos acá sabemos de qué las estamos. Muchas gracias.